Las propuestas del Pacto por Tabasco deben hacerse en la mesa de trabajo, no en la prensa. PAN. Villahermosa, Tabasco a 14 de julio, de 2014. Al sostener que el Partido Acción Nacional, es respetuoso de las opiniones de los demás integrantes del Pacto por Tabasco, el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón sostuvo que si alguno de ellos quiere hacer una propuesta, es bienvenida siempre que la presenten de manera formal sobre la mesa de trabajo y no de forma mediática. Lo anterior luego que el delegado del Partido Verde Ecologista de México, Federico Madrazo Rojas, manifestara que es necesario un replanteamiento en torno al Pacto por Tabasco de manera incluyente, todas las propuestas son buenas, pero no deben de hacerse en los medios de comunicación para captar el efecto mediático, en la mesa del pacto es donde todos los partidos con representación en el Estado nos reunimos para tocar todos los temas referentes al bienestar de Tabasco. Por ello insistió en que el Partido Verde Ecologista de México debe presentar esta propuesta en la mesa y allí los demás integrantes del pacto tomarán la decisión que se pueda sumar a este esfuerzo de sacar los temas que urgen a la entidad con el mayor consenso posible. No todos tenemos la verdad absoluta, cada quien tiene una parte de la verdad y cuando estamos hablando de propuestas que sean en beneficio del Estado, adelante, nada más que se plantee donde se debe de plantear.